Mi ropa del día pasó, el alferio que yo tengo lo lleno del corazón Esta marita no se olvide, que tiene que ser mi amor Yo soy de aquellas costeras que lleven el corazón Y el que está de aquellas primas, el caso de que devolvó Y usted que lleve el alfa, al medio del corazón Porque cuando se me dan pa' me sabe jazón Saludos para el paladero, Listo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!